Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 9 de la vuelta a España 2021 Una etapa durísima, una etapa de alta montaña lo que vivimos el día de hoy Esta mañana que le celebraban el cumpleaños allí en el trek a Brambila Salían los corredores para enfrentarse a una etapa pues muy dura Este era el perfil de la etapa que íbamos a vivir el día de hoy Este recorrido de 188 kilómetros que íbamos a tener allí Desde la puerta de Lumbreras hasta el alto de Belefique Debíamos pasar cuatro premios de montaña, este era el alto de Cuatro Vientos Luego el alto del Collado de Venta Luisa Debíamos afrontar también el alto de Castro de Filabres Y por último teníamos que pasar el alto de Belefique Donde íbamos a ver una lucha muy fuerte por la clasificación general Y mucha atención porque en esta vuelta a España estará entregando tres espectaculares jerseys De la marca Eleven Pro como premio a todas ustedes las personas que se suscriban al canal Nos den un like al video, activen esa campana de notificaciones Y en la caja de comentarios dejen la frase La vuelta de biciclifos Voy a estar haciendo un sorteo entre todas las personas que se suscriban Y voy a escoger tres ganadores Así que la oportunidad es tuya para que vivas esta vuelta a España como debe ser Quédate en el resumen y al final del video te voy a explicar con más detalle las bases del concurso Al comienzo de la etapa no teníamos imágenes de la cadena de televisión Pero ya habían pasado el alto de cuatro vientos Watt Pulse, Román Bardet y Jefferson Cepeda Pasarían la primera, segunda y tercera posición Y ya se formaba entonces una cabeza de carrera Ya en 50 kilómetros ya porque habían neutralizado a esa etapa Que nos deja Caruso como ganador de la etapa Con 5 horas, 3 minutos y 14 segundos Primoz Roglic llegaría a 1-0-5 Enric Mas a 1-0-6 Jack Hyde pasaría en la cuarta posición a 1-44 López quinto a 1-44 También con el mismo tiempo de Yates en la sexta posición Gino Maher séptimo a 2-07 Chicone llegaría octavo a 2-10 Egan Bernal noveno a 2-10 Y David de la Cruz llegaría a 2-40 en la décima posición Etapa durísima amigos Lo que vivimos hoy Y sufrió muchísimo Egan Bernal Sufrió allí Richard Carapaz Y vamos a ver entonces Esta clasificación de etapa de los latinoamericanos Cómo quedaron El mejor ubicado Entonces López Que pasaría allí en la quinta posición Noveno Egan Bernal El tercer mejor ubicado es Richard Carapaz Que llegó en la posición 31 Perdiendo 9 minutos y 8 segundos con Caruso Luego tenemos Adenado en posición 45 Perdiendo 14-37 Luego vamos a ver más clasificaciones Que les estaré escribiendo en la caja de comentarios O en la descripción del video Porque al término de este resumen No teníamos las clasificaciones totales La general Allí con Roglic Está el líder Roglic Líder muy fuerte Con un tiempo de 34 horas 18 minutos y 53 segundos Segundo lugar Enric Mas A 28 segundos Miguel Ángel López Es tercero A 1-21 Jack Hay cuarto A 1-42 Egan Bernal Es quinto A 1-52 Yates es sexto A 2-07 Julio Chicón es séptimo A 2-39 Octavo Zepkos A 2-40 Noveno Félix Grof Scharner A 3-25 Y décimo Davie La Cruz A 3-55 Amigos Así quedó entonces Esta clasificación general Al término de la etapa Número 9 Y tenemos entonces Allí A los mejor ubicado López tercero Quinto Egan Luego en la clasificación general Tenemos a Richard Carapaz En la posición 21 A 10 minutos Y 57 segundos Difícil Vamos a enviarle Mucha energía a Richard Vamos a ver Que puede hacer Este gran corredor Pero siempre Se ha distanciado Hoy bastante Tiempo Richard Carapaz Y pues hasta el momento También Esas son las clasificaciones Que tenemos Y vamos a actualizarlas Más adelante Los abandonos del día Tenemos 3 Está allí Martín Galán Del Caja Rural Guarnieri El Grupama Y tenemos a Jacobs Del Movistar Team Amigos Fuerte etapa La que vivimos En este día Y tenemos también Otras clasificaciones Que son por ejemplo La de los puntos Jacobs Entonces está allí En ese de camiseta verde Con 180 puntos Está en segundo lugar Jasper Phillips En 164 Tercero Arno de Mar 74 Amigos Luego tenemos también La clasificación De la montaña Caruso Con 28 puntos Roman Bardet 22 puntos Segundo lugar Y tercero Pavel Sivakov 16 puntos En la tercera posición Y el mejor joven Egan Bernal Seguido de Blasov A 203 En la segunda posición Y Gino Maer Tercero A 208 El más combativo El más combativo Del día de hoy Así es amigos Tenemos allí Que se le dio A Julena Mesquita Del Caja Rural Ganador de la etapa Pues Damiano Caruso Y esa clasificación Por equipo Se está siendo liderada Por el Movistar Team En la primera posición Seguido el Bahreini Tercero el Jumbo Visma Amigos Esta ha sido entonces Una etapa Durísima La que vivimos aquí En Biciglifos Este fue el resumen De la etapa Número 9 Mañana Día de descanso El primer de la semana Ya se terminó Y pues amigos Mucha atención Porque lo que viene En la segunda semana Es más candela De la pura Nos vemos Más adelante En un próximo resumen Y también Invitarles a que Se suscriban al canal Dale un like Participen por el sorteo Y también nos sigan En redes sociales Y próximamente Estaré allí Por otra plataforma Por Twitch Haciéndonos Directos Para que ustedes Estén muy pendientes De esto Chao Chao amigos Nos vemos En una próxima ocasión Y como ya es costumbre Aquí en Biciglifos Estaré entregando Espectaculares premios Así como lo hice En el Giro de Italia En el Tour de Francia Y también En la Vuelta a Colombia En la Vuelta a Altachira Aquí en la Vuelta a España Estaré entregando Tres espectaculares Jerseys De la marca Eleven Pro Estos jerseys Serán sorteados El día 6 de septiembre Un día después De que se acabe La Vuelta a España Entre todos ustedes Todas esas personas Que se han suscrito Al canal Le den un like Al video Activen esa campana De notificaciones Y sobre todo En la caja de comentarios Escriban La Vuelta De Biciglifos Estaré haciendo Una transmisión En vivo Para que todos ustedes Estén pendientes De esa transmisión Por eso hay que activar La campana De notificaciones Y allí Estaré haciendo El sorteo Voy a escoger Los ganadores Por cada video Y allí Se va a hacer Un sorteo Después De forma aleatoria Acá nadie Se escoge A dedo Ni nada Esas cosas Es de forma aleatoria Mediante un software Que va a escoger Esos tres ganadores Ese podio De suscriptores Que van a ocupar Esa primera Segunda Y tercera posición Aquí en Biciglifos En la Vuelta a España Mi nombre es William Porras Y desde Colombia Fue un gusto Haberte acompañado En este día En este resumen De la Vuelta a España 2021 Nos vemos En una próxima ocasión Y participa En este espectacular concurso Para que te ganes Esos espectaculares Jerseys De la marca Eleven Pro Un saludo Desde Colombia Chao Chao